Poeta soñador, gentil caballero, de frente ancha, con manos activas, no te inspires en mí, pues no quiero hacerte mal por lo que me escribas. ¿Me preguntas quién soy? Soy el misterio de la vida, quien te hizo a ti y a todo este inmenso mundo. Vamos, aléjate de mí. Por favor, olvida la inspiración que tienes, tu arte profundo. Suelta esa inquieta pluma, deja eso, lo hago por el bien tuyo y el de los demás. Acaba, no seas tan travieso, te lo digo por última vez, no te lo diré más. Ah, así, así mismo, supiste bien hacerlo, porque si no, ibas a caer en un infernal abismo, en donde no verías ni tan siquiera a Dios. Gracias. 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 Gracias.